El 14 de agosto de 2013, Jordi Torrealba realizó un doble play de feria. Logan Forcity falló con rodado por tercera que tomó Nolan Arenado. Lanzó al plato para sacar a Jet Yorco y Torrealba lo encerró entre el plato y la esquina caliente. En la misma jugada también sacó de acción a Jesús Guzmán, quien se vino a tercera en la jugada del sexto episodio entre Padres de San Diego y Rockies de Colorado.